¿Te gusto o no te gusto? Yo lo que quiero es que nos desconoce a Andrea ¿Cómo? Bueno, fiel, o sea, ahora mismo Andrea está con su mejor amiga Carlita ahí Y nosotros ahora mismo con Javi las estamos espiando Porque el otro día Andrea me besó y ahora mismo está con Carlita Pero Carlita está súper rara conmigo Yo no entiendo nada, bro Y es como súper raro porque a la vez es como No entiendo absolutamente nada Porque Carlita es como que se quiere pegar todo el rato a mí Mientras que su mejor amiga Andrea es como mi novia, mi exnovia Algo raro Estos aquí pues para darme consejos, decirme cosas que puedo hacer con Arta Pero yo no sé qué decirte más, tía Imagina su plan, sería súper, pero que súper rayante Pero yo no descarto absolutamente nada Porque a la persona, ella se está hablando seguramente Yo la he buscado con él Bla, 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 quiero volver con Arta, no sé qué Muchas horas y no sé Yo también he hablado con ella, tal vez que se acaso la culen Ya, pero él me dio a entender mucho de que no quería estar aquí Yo creo que nos podemos quedar aquí un segundo, un segundo hasta que ellos avancen hacia el stop Yo creo que ahí es cuando nos podremos ir en dirección a la casa Porque la casa de Carlita es justamente aquella de ahí Y nada, Andrea es una de ellas al fondo Porque entiende que yo también quiero... Pero tú verás como si no... Es que no lo que hago, me queda ahí sola No, 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 no Puedes ir con otra parte de la casa Pero no es lo mismo Dios... A mí sinceramente no me gustaría... Pasar justamente un minuto, seguramente me ha habido un corte No vengas Pero yo también quiero estar Tengo que yo intentar... Vale, mafiarosa, no sé de lo que están hablando, pero la casa está justamente aquí Pero yo también tendría algo que ver, ¿no? ¿Cómo te quieres estar con él? No sé, tía, quiero... Yo qué sé Yo no sé, no quiero estar sola, no Tienes a otra gente en la casa que me estás juntando Pero no es lo mismo ¿Pero es lo mismo de qué? Que tiene harta Pero que no me grites, cálmate Es que están discutiendo el inicio No, sí, a ver O sea, antes me decías todo el rato que... Están discutiendo de mí Me intentabas ayudarme Y ahora me estás diciendo que te quieres venir con nosotros Siempre igual, Andrea, tío Siempre igual de qué? Yo siempre te estoy diciendo cosas y nunca me haces caso Siempre no Siempre la acabas cavando Vale, me entiendo absolutamente nada Vete, 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 vete y corre Ahora, eso no abre la puerta Pero que no te piques conmigo, loco, Andrea Mira cómo te pones, tío Pero que no me pones de ninguna manera Es que no estáis, no hay que irte todo el momento con nosotros Pues porque no me voy a quedar sola, quiero estar con él también, o sea... ¿Cómo que quieres estar con él también? Pues porque es mi amigo, es mi amigo Sí, súper amigo Claro que es mi amigo Yo lo conocí antes que tú Ya ¿Qué dices? Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hombre, Andrea ¿Cómo estáis? Hola, Carla Hola ¿Cómo estás? Bien Yo que sé pasar, ¿no? Digo yo Sí, pero ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Estás bien? Quiero hablar contigo Vamos ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado para allá si estáis todo el rato juntas? Que se vaya ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo nada No ha pasado nada Pero es que yo que sé, está muy rara Vamos a tu cuarto y hablamos seriamente contigo, por favor ¿Qué cojones? Andrea ¿Qué pasa? Te voy a pedir máximo silencio Porque tenemos aquí al pequeño lorito A su nombre que creo que ahora mismo está durmiendo Y tampoco podemos gritar mucho porque no lo quiero despertar ¿De qué es lo que seriamente me quieres hablar? De Carlita ¿De Carlita? ¿Y qué pinta ahora mismo Carlita en nuestra relación? Es que no sé qué coño le pasa, está muy rara Vale, está muy rara ¿Contigo, conmigo o con quién? Sí, conmigo, conmigo ¿A contigo? ¿Pero por qué? No sé, me está diciendo todo el rato que se quieren acercar más a ti Que quiere estar con nosotros todo el rato Vale, pero la pregunta es ¿Qué pinta aquí, Carlita, si somos tú y yo? Es que no lo sé Lo que le he dicho Me dice todo el rato Vale, vale, espérate, espérate, espérate Ojo porque Jesús35 se acaba de suscribir Ya sabéis, chicos Mafia Rosa, si queréis aparecer en la pantalla Pum, 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 pum Pulsad el botón rojo para que se convierta totalmente en gris Para salir a la pantalla Y solamente la primera persona saldrá a la pantalla Y los demás también saldréis Si sois los primeros Vale, yo creo que lo único que me preocupa ahora mismo Es mi pequeño error Que por cierto Tenéis que ponerle nombre en los comentarios Ya que en el anterior vídeo os pedí nombres Y la verdad es que todavía no me he aclarado Yo en el anterior vídeo os propuse que dejaseis nombres Por lo cual todavía no me he aclarado Entre los nombres que voy a elegir Por lo cual, si queréis dejar nombres también en este vídeo Para que yo tenga más ideas Pues dejarlos Porque yo ahora mismo voy a hablar con Andrea muy seriamente Bueno, mafia rusa Acabo de venir del veterinario Ya sabéis absolutamente todo lo que pasó ayer Pues si no lo visteis Pues está ahora mismo arriba el vídeo Obviamente tuve que cortar toda grabación Tanto con Andrea Tanto con Carla Porque es que el loro literalmente se estaba muriendo Por lo cual, chicos La única cosa Ojo Están llamando a alguien a la puerta No me lo puedo creer Franera Es la puta Carla Es la puta Carla Y viene sin Andrea ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea, básicamente ayer lo que pasó es que yo creo que Carla está enamorada de mí Totalmente enamorada de mí Porque yo lo he dejado con su mejor amiga que es Andrea ¿Y qué hacemos ahora? Mira, te voy a dar el teléfono Vas a grabar absolutamente todo el audio Básicamente necesito que ayer lo que sepas a qué es lo que ha venido Y si la tienes que echar, échale porque yo estoy con Andrea Bueno, no estoy, pero vosotros ya me entendéis, mafia rusa ¿Mafia rusa? Como de verdad, sea lo que estoy pensando La he cagado Yo creo que desde aquí no nos van a ver ¿Qué dice la carnita? Yo lo único que diré es que por favor que no sea lo que yo estoy pensando ¿Qué tal? Bien ¿Qué quieres? Que ha venido tú sola He venido a veros ¿Qué pasa? Ha venido a ver pero sin Andrea ¿Qué pasa? No puedo venir sola Sin Andrea Que sinceramente me parece muy raro ¿Por qué vienes tú sola? Pues porque quiero hablar con Arta Tengo que aclarar unas cosas ¿Quiere hablar conmigo? ¿A quién le importa? ¿Te mola Arta? Que si le mola Arta Chavales, tenemos que irnos rápidamente a mi maldita habitación Ojo que Angie me acaba de seguir en Instagram Muchas gracias Angie Así que si queréis salir como Angie en la pantalla Lo único que tenéis que hacer es seguirme en Instagram Que está en la primera línea de descripción Y saldréis Pero es solamente la primera persona Así que daros mucha prisa Y también saldréis en todos los vídeos en la pared De los seguidores de Instagram Mira como Carla de verdad está enamorada de mí Creo que tenemos un problema muy grande con Andrea Porque a mí realmente la que me gusta entre comillas es Andrea Quietos, mafia rusa Quietos, mafia rusa Tranquilidad 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 Vale, Carla acabo de hacer un gesto de reloj que se tiene que ir Vale, viene Canelo Viene Franera ¿Pero con qué noticias? ¿Le gusto o no le gusto? Franera, ¿qué pasa? Vete bro, vamos a bajar ¿Pero por qué Franera? ¿Qué coño te ha dicho? ¿Qué coño te ha dicho? ¿Pero la has dejado pasar o no? ¡Pero bro, dímelo ya por favor! ¿Está enamorada de mí o no? ¿Pero por qué tenemos que ir a la azotea para decir si está enamorada de mí o no? ¿Tú sabes el puto problema en el que me puedes haber metido? Que yo te he metido Yo te estoy salvando bro Es la puta mejor amiga de Andrea tío ¿Qué es lo que no entiendes de eso? Mira bro, le he dicho Te gusta Arta, te gusta Arta Sí, vale, bien Eso es lo único que quiero saber Vale, y me ha dicho No te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir No te lo voy a decir Y yo le he dicho Dímelo y me ha dicho No Franera, ¿cómo que no te lo voy a decir? Que no me ha dicho nada No, no me ha dicho nada No sé si entiendes Franera Me estás metiendo en un lío Porque yo se supone que estoy con su mejor amiga O sea, con Andrea ¿Y yo qué hago bro? Franera, tienes que bajar Y decirle que se vaya Yo no quiero hablar con ella Joder bro O sea, yo no quiero Es que no quiero Franera Tienes que entenderlo tío Que es que va a ser una liada Así que ves Y echa a Carlita de aquí Por favor Vale, yo lo único que espero Que Canelo la eche ya Porque es que meterme con mejores amigas De mis novias o ex novias A lo que sean La verdad es que no me parece nada bueno Que te vayas Que te vayas No Te agresivo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Carla! ¡Díjala de puta! ¡Carla! ¿Tengo que hacer un casa sin permiso? ¡Está entrando a mi paro! ¡Carla! ¡Vamos a hacerlo con las buenas! ¡Alta! ¡Échala! ¡Échala joder! ¡Carla! ¡Carla! ¡Que no me voy a ir! ¡Que te vayas de casa! ¡Que me dejas en paz! ¡Que me dejas en paz! ¡Alta! ¿Qué le pasa a todas las chicas? Que no entiendo absolutamente nada ¿De qué cojones? Yo creo que es hora de hacer lo siguiente Que te vayas Alta No, no, no salta, ¿no? ¿Cómo que soy alta? Un espejismo superajoso, Raela Que no existe, bro Que te pides Que te calles Que te calles tú, Raela, joder Chicos, 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 para ella, para ella Voy a hablar con ella, pero tranquilo O sea, no sé por qué te ha dado el venazo de echarla ahora mismo Si Carla es súper buena gente Y además, mira No, mi cadena Mi cadena oficial del canal de la mafia rusa Ahora es mía, ahora es mía Me vas a explicar muchas cosas ¿Por qué has venido sola? ¿Por qué tienes mi cadena? ¿Qué? ¿Por qué no puedo venir sola? Y sobre todo, ¿por qué no está Andrea? Tú de Andrea, Andrea, Andrea Vale, ya está, ya está Vamos a hablar, vamos a andar Está muy cabreada porque Bueno, pues mi novia era Andrea Y ha venido sola Que voy a darles a la carta, que le pides No, no, no Vale, vale, vale Tranquilo, tranquila, Carla, tranquila Y esta agresividad Vale, Franela, Franela, Franela Sí, Franela tú Carla, yo no sé qué te pasó hoy ¿Te puedes ir? Sí, vale, voy a hablar con Carla Confía en mí, ¿vale? Confía en mí Tranquil cosa me dice Sí, sí, yo te digo Y eso A ver, la primera pregunta es ¿De dónde sacas mi maldita cadena? De otro día cuando estuve aquí Con lo de la carta de Andrea Con Andrea, ¿no? Sí, con Andrea Vale, la segunda pregunta ¿Por qué has cogido mi cadena? Yo, ¿por qué no? Bueno, pues porque es mi cadena principalmente Bueno, eso es discutible Así que hoy en este vídeo me la vas a devolver No Segunda pregunta Es un poco complicada Y seguramente te acabarás conmigo Pero, ¿dónde está Andrea? Qué pesados ¿Dónde está Andrea? Pero, ¿por qué no puedo venir sola a verte A hablar contigo? Porque, a ver, siempre has venido con Andrea Tú y Andrea sois mejores amigas Pero yo te presenté a Andrea, ¿verdad? Bueno, da igual ¿Por qué has venido? Para hablar contigo ¿Para hablar conmigo de qué? ¿Qué es lo que has venido a hablar conmigo? Pues de unas cosas que tengo que comentar de Andrea Ah, bueno, vale Entonces, ¿por qué no está Andrea? Yo quiero ver a Andrea principalmente Ah, ¿quieres ver a Andrea? Sí, quiero ver a Andrea ¿Me voy entonces? No, a ver, quédate Pero yo, me parece muy raro Andrea no está aquí No está aquí Vale, Andrea no está aquí Estás tú Pero me parece muy raro Que de repente yo haya dejado a Andrea Bueno, lo hayamos dejado Pero aún están las cosas en el aire No están en el aire Bueno, para ti no estará en el aire Pero para nosotros sí Y ahora, pues vienes tú Entre comillas, tan agresiva Estoy harta de que aquí solo puedo venir Si vengo con Andrea Que aún no soy una persona Yo también Yo soy la amiga de la vecina Vale, pero yo no quiero que te enfades conmigo ¿Vale? Pues es que he ido que... No sé, Franera quería echarme Vale, pues quería echarte Porque no vienes con Andrea Ah, pero es que volvemos a las mismas Que si no vengo con Andrea No puedo venir Que... A ver, déjame un segundo Quédate aquí, ¿vale? Ahora, ahora venga Me ha robado mi cadena Ha venido sin Andrea Cuando la hemos dejado O sea, es su mejor amiga Yo sí soy un mejor amigo de alguien Y viene Y yo lo dejo con mi novia Y mi mejor amigo lo deja con su novia Lo primero que no hago Es venir a la casa del otro a robarle La sensación que me da Es que Carlita está enamorada de mí Aunque parezca una locura Franela, ¿por qué has hecho eso con Carla? Es que no lo entiendo, bro ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has puesto así? Bro, porque tú estás con Andreita Vale, ya lo sé que estoy con Andreita Si es lo mismo que le he dicho a Carla Pero ¿por qué te has puesto así exactamente? Hay una cosa que tú 100% sabes Que yo no sé Bueno, a lo mejor Pero es que creo que Carlita Está súper enamorada de ti, bro ¿Cómo va a estar Carlita enamorada de mí? O sea, yo lo creo Pero es que no tiene sentido Que la mejor amiga de mi ex novia Esté enamorada de mí Necesito que descubras Si le gusto a ella o no le gusto Porque como le gusta De verdad, que va a ser un puto piradón Chicos, yo os voy a dejar Hablando aquí, ¿vale? Sinceramente creo que Tienes que hablar con Franera Tienes que hablar contigo En un minuto hablarás conmigo, Carla No seas impaciente Pero primero tienes que hablar Con mi madre Y mi madre a ti no me lo gestiona todo, ¿vale? Ostras, Carla ¿Qué tienes ahí? Canela Yo sinceramente me voy, ¿vale? Y vosotros podéis hablar Lo que vosotros tengáis que hablar Vale, mafia rusa O sea, como Me diga ahora mismo Franela Que Carla está enamorada de mí Creo que va a ser el mayor piradón de la historia No, tú solo tienes ¿Sí o no? Es que voy a llamar a Andrea Urgentemente ¿Pero por qué? No, no, no No, no, no ¿A qué no van las cosas? Vale, una cosa que no hablar con Arta Lo voy a hablar contigo primero Claro, claro No, no No, me da igual, ¿no? Que sí Lo voy a hablar contigo Qué pesado Ana, que no me hagas pesada, tío Vete por ahí No, no Vete por ahí ¿Qué está pasando? Vamos hablando ¿Qué? El otro Que quiero hablar con Arta, no con vosotros Bro, tío ¿Por qué quiere hablar conmigo? No quiero poner el tema de los que es el borde Pero no sé Es que estáis vosotros aquí Y como quiera venir a hablar es con Arta Vuelvo fuera de la habitación ¿Qué? Es que va a hablar conmigo, tío Va a hablar conmigo Ahora no ¿Se nega? Que no Que no, que no me voy a dar Va, joder, jodela Es que está súper agresiva Es que está súper agresiva Súper agresiva para hablar conmigo Te voy a cagar con Arta, joder Que podemos hacer esto Si no es por ahí Está hablando solo Es que es tan guapo ¡Oh, qué rabia está hablando también! ¿Cómo que soy guapo? Tengo que me va a buscar No, no, no Por Dios, no Es que me va a encontrar Es que voy a tener que tener otra conversación Con la maldita mejor amiga De mi exnovia, novia o lo que sea, tío Ay, no me jodas que está ahí ¡Arta! Hola ¿Qué estás escondiendo? No, no me estás escondiendo Lo que pasa es que tengo la jaula aquí del loro Y pues estaba echándolo de menos ¿Os habéis aclarado ya? Vamos a ver Eh, Carlita, te veo muy diferente, ¿eh? ¿Diferente de qué? Mala hostia, estoy solo Eh, si puedes dejar la puerta abierta, porfa Es que tengo un poco de Es que tengo Calor ¿Qué haces? Porque ya te vas a ver si quieres La verdad es que no ¿No vas a ver o no? A ver, o sea, a mí sinceramente No me haría nada de gracia Ahora mismo hablar contigo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Eres la mejor amiga de mi novia No, es que no es tu novia Ahora mismo no es mi novia ¿Pero a qué has venido tú sola A decir que quieres Hablar Con harta? Mira, si quieres Podemos ir a otro sitio Pero en mi cuarto no voy a hablar ¿Por qué? O te levantas O no voy a hablar contigo Tú eliges Mafia Rosa Suscribiros a absolutamente Todo el mundo Para superar a Cristiano Ronaldo Sí, sí, efectivamente Cristiano Ronaldo Ya que como hemos superado a Fortnite Vamos a por la persona Más famosa De todo el planeta Hasta el final de este año Tenemos que llegar a los 2 millones Para superar a Cristiano Por lo cual Suscribiros a absolutamente Todo el mundo Mafia Rosa ¿Os imagináis superar Al maldito Cristiano Ronaldo? O sea, es algo ¡ÁPICO! ¿Vas a venir O te vas a quedar ahí? Mejor amiga de mi novia ¿Qué es lo que te pasa a ti, señora? Que no lo sé Vale, pues si no lo sabes tú Menos voy a saber yo Y te vas rápido, ¿vale? Estoy confusa ¿Confusa en qué? Esa risa, esa risa Vale, entonces esto es fácil ¿Te gusto o no te gusto? Yo lo que quiero Es que no estés con la bandera ¿Cómo que no quieres Que esté con quién? Con tu mejor amiga Quiero estar con alguien mejor Y ese mejor Estás suponiendo que eres tú ¿Cierto? Yo no estoy suponiendo nada Estás suponiendo tú solito A ver, a ver Tú lo has dicho Tú lo has dicho Yo no A ver, tú eres la mejor amiga De mi novia Rollo, exnovia Lo que tú quieras considerar Vale, ya está Lo que tú quieras considerar Novia, exnovia Me da igual Tú no puedes hacer esto Mira, yo ahora mismo Voy a llamar a Andrea Y ya está Y punto, pero te voy a contar Absolutamente todo Absolutamente Absolutamente todo Lo que me has dicho Se lo voy a contar Porque no es normal ¿Por qué no debería decirse lo amigo? Yo estoy harta De ser la que está aquí Todos los días luchando Ella no lucha Yo soy la que tiene las ideas Para reconquistarte Y no sé qué Carla, esto es muy fácil ¿Te gusto o no te gusto? No lo sé Pero seguramente sí Vale, pues llamaré a Andrea Y se lo diré a la cara Creo que Carlita Que eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Porque tú estás ahora mismo Un poco mal de la cabeza Recapacita un poco Porque creo que lo que estás haciendo Es un error bastante grave Y en el siguiente vídeo Confirmarás Si yo te gusto O no te gusto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!